Ya tuve mujeres de todos los colores, diferentes edades y muchos amores Con algunas un tiempo yo me quedé y con otras apenas poco me di He tenido mujeres del tipo atrevidas, del tipo callada, del tipo vividas Casada, carente, soltera, feliz, he tenido dos ellas y hasta meretriz Tuve inteligentes desequilibradas, mujeres confusas de guerra y de paz Pero ninguna de ellas me hizo tan feliz como me haces tú a mí Yo busqué en todas las mujeres la felicidad Pero no la encontré, no era ese mi lugar Todo empezó bien pero llegó a subir Eres tú, el sol de mi vida, eres mi voluntad No eres mentira, tú eres de verdad Eres todo lo que yo soñé para mí Yo busqué en todas las mujeres la felicidad Pero no la encontré, no era ese mi lugar Todo empezó bien pero llegó a su fin Muchas mujeres eran casadas, buenas solteras y una divorciada Nadie importaba, todo contaba Solo la noche que conmigo ya pasaban Y despacito yo me cansé Y solamente con una me quedé Para disfrutarla como se debe Baila, mueve la cintura Despacito con sabrosura Bien pegado hasta abajo Despacito hasta abajo Baila, mueve la cintura Despacito con sabrosura Bien pegado hasta abajo Yo busqué en todas las mujeres la felicidad Pero no la encontré, no era ese mi lugar Todo empezó bien pero llegó a su fin Corre en la boda Corre en la boda Te busqué Y te encontré Mujer ¡Como la ocho! ¡Salimos de gira! ¡Qué momento! ¿Qué hacen? ¡Qué lindo! Está todo descontrolado. ¿Cómo andan? ¡Qué lindo! ¿Cómo andan? ¡Oxígeno! ¿Cómo estamos para salir de gira como la ocho? ¡Espetacular! El cierre hay que practicarlo un poquito más. Hay garantía de que levanta la agenda como locos. Tenemos que entrenar un poquito, ¿no? Porque en el país ya quedamos salvados. Un poquito más de la actitud. ¿Con los muchachos? Bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente. Es un placer tenerlo. Gracias a ustedes. Son pura energía realmente. Para nosotros es un privilegio estar acá en la mañana del 12. Siempre nos abren las puertas. Y nada, terminando un año de mucha actividad. ¿Cómo fue en España? Nos fue a Barro. Tenemos al Tata Benaví, nuestro representante allá, que ya vino a ultimar detalles para la gira del próximo año. ¡Opa! ¡Qué bueno! ¿Lo podemos decir, Tata? ¿Se puede? Octubre 2023. ¡Bien! ¡Muy a vosotros! Vamos a estar nuevamente en España. Nada, contentos. Después de dos años sufridos de pandemia, podemos decir que hoy estamos muy felices con la actividad totalmente normal. Y bueno, esperando que la gente nos siga apoyando, el público y los medios. Ustedes se lo merecen. ¿Cómo se viene el verano para ustedes? Maravilloso. ¿Sí? No paramos. Trabajamos hoy, mañana obviamente no. La semana que viene arrancamos miércoles, jueves y viernes. Y después, Víspera de Reyes, no hacemos nada, pero el 6 de enero nos vamos para Salto. Divino. Salto, Paisandú y Fray Bento. ¿Y otros proyectos? Carnaval. 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 ¡Opa! Todo febrero hacemos carnaval y bueno, está. Y después turismo y cosas que no me gusta a mí decir mucho porque soy cabalista. No digo mucho lo que hay para adelante. Sí digo lo de España porque está recientemente concretado, pero nada, mucho laburo y contento. La salida del disco vino muy, pero muy bien. ¿Qué más puedo decir? Seguir para adelante. ¿Cómo cerramos esto? ¿Cómo cerramos esta premia de Navidad? Voy a colgar el tambor. Hace años que no lo jugué con la televisión. ¡Opa! ¡Muy bien! Vuelve a 8 para todos nosotros y para todos los televidentes de la tele. Un muy feliz año y muy feliz Navidad. Nos vemos antes de año, por supuesto. Muy feliz Navidad. Disfruten en familia. Muchos abrazos, muchos besos, muchos mimos. Que lo más importante es eso. En la vida es lo más importante. Beso grande y cerramos así. Vuelve a 8. Gracias por estar con nosotros. ¡Feliz Navidad! ¡Vuelve a 8! ¡Vuelve a 8! ¡Ya lo sabes! ¡Bam! Nena, calma, calma. Todo tu ser siempre conforta toda mi alma. Mi alma, mi alma. Dulce como la fanta, fanta. Si te pido que me digas te amo, no seas orgullosa. No me digas que no, no, no. Nena, ven, dame tu amor. Me tienes como vos. Nena, ven, dame tu amor. Veo una hermosura en la fiesta y va de amarillo. Las demás se esfuerzan, ella relajada con su brillo. Voy a saludarla porque creo que ahora es el momento. Al fin me acerco a hablarle, pero ella no sigue mi movimiento. ¿Tú que estás en este lugar? ¿Por qué no te acomodas? El que siento tu roce ya, no puedo con su belleza. Sé que ella sabe lo que quiero ya, pero se siente insegura. Porque sus amigos la molestan. La que solo la molestan. Nena, calma, 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 todo tu ser siempre conforta toda mi alma. Mi alma, mi alma, dulce como la fanta, fanta. Si te pido que me digas te amo, no seas orgullosa, orgullosa. No me digas que no, 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 no. Oh, 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 oh Veo una hermosura en la fiesta Y va de amar